Y por supuesto, todo lo que sucede en la noche, en las tardes, en los grandes eventos de nuestra provincia Están aquí, están en QTV Vení, pasá Vuelvan a guardarlo 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 Vuelva Vuelvan a guardarlo Vuelvan a guardarlo Hermoso. A Miriam Fernández también. Así es, el maquillaje a Mariana y las uñitas a Vanessa. ¿Y los pupilén lo podés encontrar en óptica? No, mentira, estos son bien naturales de Iba González. Óptica González. Óptica González. Gracias, Iba. No, no me quiero ir. Seguridad, seguridad. Yo sabía que algún día iba a pasar esto. Javier, por favor. No, no, mentira, mirá, Javier viene así. ¿Quién te busca y se va? Bienvenido, digo, nuevamente a todos los que están ahí pendientes de la pantalla de Canal 14. En esta cámara el señor Marcelo García. Gracias, Marcelito, por estar a pesar del fútbol. Pato Brandán, muchísimas gracias por estar también. El señor Tuerca DJ en la consola. Ahí poniéndole todo el power, toda la música a esta tarde de QTV. En la cabina de control el señor Rodolfo Filas. Como siempre, José Roldán a su lado. Por supuesto, monitoreando todo el tema de los micrófonos y el sonido. Estamos haciendo un casting. Hernán Ramos que está por aquí también. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está? Tiene una fábrica de vela con el sebo que está haciendo Hernán. Le mando un beso bien grande a hermano Hernán Ramos. Decía, estamos haciendo, hemos iniciado ya el casting para encontrar el ayudante ideal para Tuerca. Si vos crees que podés hombrear baffles, nada, cebar cosas, diferentes cosas, no solo mate. Vení, acercate que te vamos a tomar seguramente. Te vamos a cambiar por Javier que ya está estropeado. Muy bien, comenzamos con el programa de hoy. Vamos a meternos ya en la primera nota. El señor Pablito Díaz estuvo cubriendo un gran evento de anime. Bueno, obviamente QTV no se podía quedar atrás con la organización de este evento que tiene que ver con cómics, anime, fantasía y demás. Y estamos aquí ya en pleno Parque Aguirre con un excelente domingo para compartir con los... Y bueno, de paso preguntarle a los organizadores de este evento cómo ha venido, cómo ha sido esta tercera edición del Marathon Fest. César y Santiago, que son los organizadores. ¿Cómo, qué sienten cuando ven a este hijo crecer de pronto, no? Realmente, primero queremos agradecerle la presencia de ustedes. Decirle a la gente, para aquellos que ya saben, estamos en la tercera edición de este Marathon Fest. Comic, anime, 24 horas, lo que más te gusta. Es el eslogan. Y realmente muy contentos, muy felices. Gracias a Dios, cubriendo todas las expectativas. Y esperando, obviamente, la respuesta de la gente a partir del lunes, porque después, bueno, son los comentarios, ¿sí? Pero, gracias a Dios, como te decía recién, ampliamente cubriendo todas las expectativas. Y viendo cómo va avanzando esto, porque cada vez va creciendo, cada vez se está siendo más grande. Y bueno, vos lo sabés, no somos los precursores, pero fui parte, fuiste parte. Hubo gente que fue parte, precursora en este tipo de eventos hace años atrás. Y bueno, estaba un poquito dejado de lado y creo que a partir del abandono de ciertas personas que hacen otros eventos, tomamos las fiendas y dijimos, avanzamos nosotros y le damos lo que los chicos quieren. Santiago, ¿qué se ha encontrado, Santiago del Estero, Valgar Redundancia, con el nombre, en esta tercera edición de Marathon Fest? Bien, hemos encontrado muchos stands. Ha venido una comitiva del Jardín Japonés. Hemos tenido a Flor Hitomi, una trivia geek de preguntas del género, muy entretenida. Hemos enseñado a jugar a los chicos al juego de estrategia. Hemos tenido diferentes stands promoviendo cultura de otros países. Hemos tenido todo el tema de las bandas, la comida japonesa, los snacks. Así que ha estado como un poco más completo a partir de las cosas nuevas que hemos agregado. No, siempre vuelvo a Santiago. Santiago es buenísimo para volver. Siempre es lindo estar, regar el clima de la ciudad, la gente, la onda que le ponen a las cosas. Y ahora que el evento está buenísimo, creo que se resume solo en esa palabra. Muy activo, mucha gente, muchas cosas para hacer. Y lo copado es cómo ver la devolución de la gente hacia las distintas propuestas que hay. Cómo se copan con los cosplay, con las canciones, con los dibujos, con los cursos. Contale a la gente a qué te dedicas. Yo soy ilustrador, me dedico a la ilustración editorial, en gran parte a los videogames. Y muy, 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 muy poquitito de cómic. Contame, Maco, qué perspectivas puede tener un artista de Santiago del Estero, dibujante, por ejemplo. Que es un poco el rubro tuyo. Profesionalmente hablando, si es que se quiere decir. Es decir, qué vías podría llegar a tener si es que se quiere dedicar a esto, ¿no? Y mirá, yo creo que muchas, porque lo que tenés que tener en cuenta hoy en día, es que vos podés vivir en Santiago. Pero tu límite no es Santiago. Vos podés vivir de acá, y de acá tenés el mundo a través de Internet. La globalización y la tecnología te dan la posibilidad de trabajar. Para cualquier lugar del mundo, desde tu casa. Entonces, vos podés estar viviendo acá, y podés estar publicando en España, podés estar publicando en Norteamérica, Colombia, Venezuela, Chile, dentro de Argentina también cualquier provincia. Entonces, lo que por ahí es conveniente, es estar lo suficientemente capacitado como para poder competir en el mercado. Pero el límite es el mundo. Está a un clic de distancia de cualquier lugar. Y es perseverar, enviar y pegar con una editorial. No es más que eso. Gracias a Pablito Díaz por esta excelente cobertura del evento de anime en Santiago del Estero, tercer año consecutivo. Ya vamos a hablar del tema, quédate ahí porque hay una parte más. Pero es momento de recibir a Clyde y Tang nuevamente en QTV. Hacé valer tus sobres y llévate uno de arriba. Juntá cuatro sobres vacíos de Clyde o Tang, comprá uno de Clyde y llévate uno de Tang de regalo. Empezá a canjear tus sobres y seguí disfrutando de todos los sabores de Clyde y de Tang en tu mesa. Consultá los almacenes y autoservicios adheridos a la promo en www.unodearriba.com.ar www.unodearriba.com.ar Excelente la promo de Clyde y Tang. Gracias. Bueno, vamos a meternos nuevamente en este evento. Ahora sí, te voy a dejar. Vos que estuviste ahí también como parte del público. Vas a decir que soy la criticona de QTV. Uy, no. Decime qué te pareció. Nada más. El evento me encantó. Me gusta la temática. Me gusta mucho el anime. Me gusta que puedas ir y probar tu juego. Había Playstations. Incluso los chicos probaban los últimos juegos ahí con la Play jugando. Probaban, no sé, podían dibujar. Había de todo para hacer. Está bueno. O sea, la convención buenísima. En cuanto a la organización, quizás deja un poco que desear. ¿Organizaciones de Santiago del Estero o venía gente de afuera? No tengo idea, no. No, pero generalmente pasen ese tipo de eventos. Era mitad y mitad. Es verdad. Era mitad y mitad. No, pero detalles que quizás vos hablando en la puerta normal los podrías solucionar. Sin embargo, es como que no te lo solucionaban y pasaban a otro tema. Mucho nervio. Bueno, eso ya tiene que ver con la persona, digamos, que te atiende en ese momento. Feo la actitud. Bueno, bueno. Hecho el descargo, tenemos que decir, claro. La llevé mi hermanita. Estuvo muy lindo, muy divertido. Tenemos que reconocer esa parte, la parte que digo, que es el tercer año que se hace consecutivamente este evento y es un evento que sigue captando a través de los años más imágenes. Creo que se trata de que están acostumbrados a que vaya la misma gente. Es como un grupo, estamos en el Face, todos avisamos por Face y había mucha gente que no se entera de las cosas porque somos capaces que vamos por primera vez y tiene que haber como para todos. Que valga la crítica no solamente como querer generar o descarga de molestia, sino que valga la crítica para ver si solucionamos para la gente que viene. Claro, para que siga llegando más gente, para que se sume gente que nunca fue. Está bueno. Bueno, pero Pablito, cuando va a este tipo de eventos, el señor Pablo Díaz, que para los que no lo conocen, cinéfilo, taekwondista, policía, el más grande coleccionista que tiene Santiago del Estero de historietas, por lo menos la colección más grande y una reconocida colección, cuando va a este tipo de eventos es como si ustedes la dejaran encerradas, no sé, en una zapatería, así como que Ricky Sarcani me viene y le dice chicas, tomen la llave, este es mi depósito, hagan lo que quieran. Podrías decir cualquier marca, pero me tiraste Ricky Sarcani. Así se siente Pablito Díaz en este tipo de eventos y es por eso que ha logrado una segunda parte de esta convención de cómics, mira. Una de las cosas que se ha puesto medio de moda aquí en Santiago del Estero, bueno, en realidad como que viene con el palo, ¿no? Es tener gente disfrazada que esté relacionada con los eventos, los anime o los cómics que se puedan presentar o que se puedan encontrar en este tipo de eventos. Así que tenemos unas cuantas personas que ya están esperando a concursar más adelante, más tarde, así que vamos a presentarnos primero y de paso decimos de quién es el personaje o qué pertenece, digamos. Bueno, yo soy Ignacio, mi apodo es Nacho. Mi personaje es un cantante, un vocaloid, que es parte de un programa de sintetizador de voz humana. Es un niño británico que puede hablar solamente en inglés. Mi nombre es Agustín, mi personaje se llama Kaito y también pertenece al grupo de vocaloid, es cantante. Y él, Jake. Soy Camila, mi personaje es Tira del Soul Calibur, que es un videojuego de pelea. No, nos decíamos afuera de cámara que no sos de Santiago del Estero, estás como visitando. Sí, soy de Tucumán, vengo aquí a participar nada más. Y yo soy Ana Lucía, yo estoy haciendo cosplay de Ari de League of Legends, es un juego online de arena y bueno, me gustó mucho el personaje y también lo jugaba mucho con ella y realmente sí, me ha costado hacer lo que es las colas. ¿Es barato hacer cosplay? Para nada, más ahora que todo el tema de las pelucas y los lentes de contacto. No, bueno, no sé si la inflación, pero traer las pelucas y todo eso importado es carísimo, es un hobby caro. ¿Cómo es el proceso de selección del personaje? Preferentemente la personalidad del personaje, si te agrada el diseño o más que nada la personalidad del personaje, para que te sientas identificado con él. Eso es lo que más nos fijamos para ver un personaje, para cosplayarlo. Y otro, no sé, a mí me gusta elegir cosplay difíciles porque me divierto mucho haciendo, más por ejemplo, lo que es difícil de mi traje ahora es las colas y bueno, he estado mucho tiempo trabajando y eso es lo que me entretiene a mí. Para mí es un hobby que lo voy haciendo, que de a poco, de a poco, para que salga bien. Hablando de hacer el traje o hacer el disfraz, ¿cuánto tiempo les lleva? Depende del traje, este me llevó dos meses, pero tengo otros que lo hice en, uno de Sailor Moon que lo hice en una semana, dos semanas. Depende de la elaboración. Depende de la película. Depende de la película. Depende de la película. Depende de la película. Depende de la película.